¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente? Y a los medios de comunicación, a todos los saludo con mucho afecto. Hablar de la defensa de las votaciones de los pueblos indígenas es hablar de nuestro derecho como pueblos indígenas. Desde hace más de 500 años, se produce y se reproduce como una tradición oral nuestros usos y costumbres. Es decir, que al mismo tiempo, nuestros usos y costumbres no es una actividad regulada. Y que además, es una relación estrecha con las fuerzas de la naturaleza. Y que además, nuestra cultura jurídica como pueblos indígenas, ha sido una tradición milenaria, una práctica milenaria que venimos realizando los pueblos indígenas. Que corresponde como palabra, que concentra toda la fuerza de mando, creadora y legislativa, capaz de albergar la paz, la armonía, así como del conocimiento. Es decir, Nuestro propio sistema normativo como pueblos indígenas, es decir, se habla que quien infrinja a la falta de nuestros usos y costumbres en aquellos tiempos, era castigado con sanciones que iban desde una multa económica, con cosas materiales e insumos propios de nuestras comunidades, hasta sanciones espirituales como era la hechicería, que podrían incluso ocasionarle la muerte, al no tomar en cuenta nuestros usos y costumbres. Práctica que aún en la actualidad se sigue realizando en algunas comunidades. Nuestros usos y costumbres como pueblos indígenas, y para la elección principalmente de nuestras autoridades, tenía todo un profundo, una profunda explicación, basado en nuestros cuatro puntos cardinales y en la enseñanza y en la ordenanza de nuestros dioses. Se elegían nuestras autoridades de manera voluntaria, aquella persona que gozaba de una calidad moral intachable y que hubiese ocupado algunos cargos voluntarios desde cinco años hasta 20 años de cargo voluntario sin remuneración económica para nosotros los pueblos indígenas. Y no era aquel que hacía campaña, sino era aquel que con el Consejo de Ancianos se le iba a suplicar con una dote para que aceptara ser nuestra autoridad. Hoy, nuestro derecho consuetudinario, nuestro derecho por usos y costumbres, ha sido parte precisamente de esa formación milenaria y que ha ayudado para fortalecernos los pueblos indígenas. Por eso, México es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las otras. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la nación. A dos siglos de la fundación del Estado Nacional, la situación jurídica de los pueblos indígenas es aún profundamente insatisfactoria. Y su condición social ha sido motivo de una honda preocupación nacional. Sin embargo, en el transcurso de las últimas décadas, se han realizado esfuerzos para superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los pueblos indígenas. En 1990, el Senado de la República ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. De igual forma, en 1992, el Congreso de la Unión reformó el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originariamente en los pueblos indígenas. En el mismo sentido, encontramos la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena del 14 de agosto del 2001. Por la cual, en el artículo 2º de la Carta Magna, se reconoció a las comunidades y pueblos indígenas como titulares de diversos derechos fundamentales. Finalmente, podemos destacar la Reforma del artículo 1º Constitucional del 10 de junio del 2011, en la que se reconoce a los derechos humanos como el sustento fundamental de la actuación estatal a la luz de los diversos tratados internacionales en la materia. Estas reformas constitucionales coadyuvan en el acercamiento de la ley a la realidad, reconociendo que nuestra sociedad es diversa y plural, dando los primeros pasos para abandonar un solo sistema jurídico que ha obligado a las comunidades y municipios indígenas a ajustar su existencia al marco normativo vigente. Asimismo, ha propiciado que se profundice en el estudio la divulgación y adopción de algunos criterios que atiendan el pluralismo jurídico acorde a nuestra composición pluricultural. No obstante, debemos reconocer que no todos los derechos contenidos en estas reformas han tenido la misma eficacia, dado su limitado conocimiento, reglamentación o diseño institucional, por lo que se requiere impulsar nuevas modificaciones constitucionales y legales. En nuestra entidad, esta disposición y estas constitucionales requieren una adecuación específica que permita la implementación de los derechos indígenas, dando cumplimiento a lo mandatado en el referido artículo segundo constitucional que expresamente confiere a las entidades federativas la facultad de regular en sus constituciones y leyes los derechos fundamentales reconocidos en este precepto. De igual manera, se deberán establecer las bases de aplicación de los instrumentos internacionales a que se refiere el artículo primero, cuyo cumplimiento es de observancia obligatoria para el Estado mexicano. Por lo tanto, no es suficiente reconocer los derechos que tienen estas comunidades a la cultura, a su propia identidad, a la protección de sus conocimientos, tradiciones y su patrimonio cultural, o al uso y disfrute de sus recursos naturales renovables de su hábitat. Sino también, es necesario que se reconozcan y hagan valer los derechos que tienen a su autonomía y a su autodeterminación, a mantener sus propias formas de organización y sus sistemas normativos tradicionales y a la participación libre e igualitaria en la vida pública. El fondo de este problema subiese en reconocer el pluralismo jurídico como una realidad propia de los Estados y las sociedades que se conciben a sí mismos y que aspiran a ser multiculturales. Lo anterior es así, porque el pluralismo jurídico rompe con la concepción del derecho nacional monolítico y unidimensional, pero sobre todo valora lo diverso, replantea nuestra noción moderna de democracia y se descanta por una posición incluyente y respetuosa de la realidad de los pueblos indígenas. Es por ello que al hablar de reconocimiento legal y la vigencia de los sistemas normativos indígenas implica también ser coherente con las demandas y los alcances que se derivan el derecho de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, así como se busca regular los usos y costumbres para que no sean actos de impunidad de aquellos que usan los usos y costumbres como un estandarte de varios abusos en nuestras costumbres. Por lo anterior, y considerando que en toda la sociedad moderna, el derecho a la participación política y en los asuntos que nos confiere como Estado se encuentra correlacionado con la representación política. Pido pues a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados de esta 66ª legislatura que en el proyecto de reformas a la Constitución que nos encontramos trabajando se considere en materia electoral que puedan elegir libremente, con absoluto respeto a la ley, con respeto a los derechos universales y fundamentales de hombres y mujeres indígenas, sin lesionar las interrogativas asignadas para cada municipio y respetando principalmente la paridad de género para garantizar la participación plena y las decisiones de las mujeres en la vida política de nuestro Estado para la elección de nuestras autoridades municipales por usos y costumbres en aquellos municipios que así lo determine su población. Dada la importancia a este posicionamiento, estos temas que por años se vino construyendo de manera irregular, solicito que se celebre de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener una consulta en la que se pueda conseguir el consentimiento libre, previo e informado mediante procedimientos adecuados y con instituciones representativas indígenas, así como de instituciones de defensores de derechos humanos, para evitar atentar contra sus intereses, debilitar o dividir sus estructuras indígenas y así lograr la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Estas prácticas no pueden dar un paso a un retroceso, sino por el contrario, se debe fomentar la participación de los pueblos indígenas en la implementación de las políticas públicas para continuar la consolidación del puente de hermandad entre el Estado y los pueblos indígenas. Se busca, pues, compañeros y compañeras, poder proteger cada día el derecho de los pueblos indígenas que tanto se ha elacerado y que hemos tenido un gran avance significativo, pero que sin lugar a dudas debe ser un trabajo de cada uno de nosotros los legisladores. Muchas gracias, Bocola Balic Tapicilic, y hago un reconocimiento al Presidente del Congreso que me dio la oportunidad de estar participando en cada una de las mesas de los foros que se han realizado en los diversos municipios de nuestro Estado de Chiapas. Muchas gracias. Es cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias. Bocola Balic.